Roxana Martínez, estamos allí. ¿Qué tal Gustavo? Buenas tardes. Bueno, tal como se preveía, sin demasiados sobresaltos, sin debate y sin consenso, se acaba de aprobar hace 20 minutos en el Consejo Deliberante el aumento del precio del boleto a 3,20. Va a regir desde el próximo lunes. Los argumentos del oficialismo que utilizó la mayoría, lo aprobó con los 16 votos radicales, es que si no se aprobaba, se ponía en riesgo el sistema. Y además que había que dar un aumento porque todo sube. Hay inflación en la Argentina. Lo cierto es que la oposición criticó muy duramente lo que no hubo en el recinto, que fue la falta de debate, pero dijo que además tiene sentido aumentar el precio del boleto cuando falta muy poco para que venzan las prórrogas de las concesiones. Esto va a ocurrir el 28 de junio. Que por lo tanto hoy, en vez de levantar la mano para aprobar la suba del boleto, lo que había que discutir era el nuevo marco regulatorio del transporte, postergado durante varias gestiones de gobiernos municipales. Bueno, lo cierto es que finalmente el aumento se aprobó, reiteramos para que la gente ya vaya tomando previsiones, rige desde el lunes 13 de febrero. Y vamos a escuchar lo que decía hace instantes nada más, el presidente del Consejo Deliberante, que obviamente justificó el aumento y las críticas de la oposición. Yo hubiese esperado escuchar un debate más rico, hubiese esperado que hablaran de cotiones técnicas, si estaba bien 3,20, 3,10, 3,50. Acómiten decir que se bajó en un 25% el costo de intermediación en el sistema prepago. Acómiten decir que por primera vez le vamos a exigir que de manera expresa acepten la tarifa y no comisionan anteriores gestiones. Entonces, la oposición que hoy nos criticó fue la que acompañó hasta los últimos días al anterior intendente y canintendente de Jacó Amino, que se hagan cargo de esa parte. Pero hoy los empresarios... ¿Y no iban a declamar, que no iban a hacerle pagar los costos a la gente que no le correspondía? No, no, no. Nosotros siempre hemos dicho, y usted me conoce desde hace tiempo, que votamos lo que corresponde más allá de que políticamente sea simpático o no. Y en este Consejo Deliberante del Radicalismo le tocó votar en contra y a favor. Sí, cuando estuvimos en la oposición estuvimos a la altura de las circunstancias. Quienes en su momento levantaban la mano para acompañar los aumentos necesarios de la anterior gestión, hoy parece que creen que en Córdoba no hay más inflación y que todo aumenta solamente en el supermercado. Hoy no pudimos discutir qué servicio le vamos a brindar a los cordobeses. Hoy lo que discutimos es el precio que le vamos a cobrar a los cordobeses por seguir teniendo el mismo o peor servicio del que tenemos. Creo que era una buena oportunidad para discutir cuál era el servicio, porque qué le vamos a dar a los ciudadanos de Córdoba a cambio de 3 pesos con 20 que le vamos a cobrar. Pero bueno, a mí no me sorprende. Desde que maestra es intendente aumentó más del 100% los impuestos, creó un impuesto nuevo a la cloaca, se creó una ordenanza de superpoderes y hoy aumenta el 30% del valor del boleto. Me parece que el vecino está esperando que le empecemos a decirlos por qué. ¿Por qué aumentamos el 30% del boleto? ¿Por qué va a crear el servicio? Lamentablemente la respuesta es no. Que el vecino se prepare para seguir esperando el colectivo en la parada, lo que lo sigue esperando. Pero en algo va a cambiar la situación. Que en vez de pagar 2,50, va a pagar 3,20. Es una vergüenza. El sobresalto lo van a tener los usuarios, que van a pagar un boleto de 3,20, un 30% más caro, sin recibir nada a cambio. Porque la verdad que este aumento es puro aumento sin beneficio alguno para el que utiliza el sistema. No va a haber más recorrido, mejor frecuencia, mejor confort. Nada que beneficie al usuario, lamentablemente. Se ha aplicado un aumento al servicio de la FETAP, o sea, un tributo a la FETAP para que junten más plata hasta el 28 de junio, que es cuando le vencen las concesiones, que ya están vencidas, ya están prorrogadas. En primera instancia nos parece desmedido el aumento que el oficialismo planteó de casi un 30%. Sabemos que todas las provincias, todas las ciudades importantes de la Argentina están rediscutiendo el precio del transporte. Nos parece que hay que revisarlo, eso desde ya. Pero también hemos planteado algo que nos parecía por lo menos sorprendente y que es la cuestión de que no se puede fijar una tarifa del transporte si no se habla en general de cuál es el transporte que tenemos que tener para los cordobeses. Entonces, en ese sentido hemos planteado con mucho énfasis la necesidad de revisar el marco regulatorio, de ver cuántas son las unidades que hay que exigirle a las empresas, cuáles son los recorridos que debieran tener, poder trabajar sobre muchos aspectos que ya han quedado, digamos, para atrás. Y sin duda en un día en el que hace muchísimo calor la sensación térmica no solo tiene que ver con la temperatura real, sino cuando se escuchan estas discusiones, los usuarios son los que tienen que preocuparse y se les sube la temperatura, porque a partir del lunes ya se tienen que preocupar en disponer con más dinero para poder pagar el boleto del transporte urbano. Y por eso muchos decidieron manifestarse en el día de hoy, Roxana. Así es, Alejandra, porque aunque la suerte estaba echada porque el radicalismo tenía los 16 votos necesarios para aprobar la suba del boleto, la mesa coordinadora de barrios de pie y algunas organizaciones de izquierda, de todas maneras llegaron hasta las inmediaciones del Consejo Deliberante, que desde muy temprano apareció vallado con una gran, por ejemplo, custodia policial, estuvo la Guardia Infantería, estuvieron los bomberos, impidiendo que los manifestantes se acercaran hasta el Consejo Deliberante, inclusive en un momento quisieron ingresar y eso no se les permitió. Bueno, arrojaron algunas piedras, arrojaron algunas bombas de estruendo, hubo un policía que sufrió algunos daños menores, la verdad no hubo incidentes de gran importancia, pero sí algunos tironeos como consecuencia de que no los dejaron entrar a la sesión. Finalmente la protesta terminó en Colón y General Paz por parte de estas agrupaciones que vinieron a repudiar el aumento del precio del boleto. Lo vemos. También queremos decirle al Intendente que siempre vamos a estar en la calle peleando por los derechos de los que no tienen, teniendo en cuenta que es un boleto muy caro para todos aquellos compañeros que viven de changa. Entonces, en esto no tenemos miedo de salir a protestar por nuestros derechos y sabemos que quieren instalar. Es un neoliberalismo tardío acá en la municipalidad, tanto como en la provincia. Un aumento que hace el gobierno de Mestre, imponiendo un ajuste contra el conjunto de los trabajadores, igual como vienen con el conjunto de los aumentos tarifarios, nosotros que venimos protestando y hacen una sesión de un día para otro, no nos deja entrar para expresarnos nuestra posición que es en contra del aumento del COSPEL y plantear que para que no exista más aumento y para que haya un boleto popular, el servicio tiene que estar estatizado y está en función de los trabajos de los usuarios. Nosotros creemos que sea la mejor forma. Nos han pedido una lista con domicilios, con DNI, con todos los datos de las personas que van a ingresar y ahora, digamos, están dilatando la situación, provocando para desatar la represión. A la brutalidad del COSPELASO le quieren sumar la brutalidad de la represión. Están gobernando en contra del pueblo, o sea, el aumento del COSPEL es algo que ningún cordobés en su sano juicio permite que le metan la mano en el bolsillo. Insistimos nuevamente, hacemos responsable al gobierno provincial y municipal de cualquier intento represivo. Nos están negando el acceso a un lugar público y nos están dando vuelta y dando vuelta. La sesión comenzó. Nosotros queremos estar ahí, le queremos ver la cara a los concejales que están levantando la mano en contra del pueblo. Que no se sorprendan si en algún momento queremos entrar. A ver, esto es democracia y así con valla no. Este aumento que van a votar hoy comprende una suma de 32 millones de pesos solamente para Siemens y calculado en la polinómica un beneficio empresario de 35 millones de pesos para dos empresas. Es decir, lo que acá estamos en presencia de un negociado que tiene que bancar el pueblo de Córdoba. ¿Sabes cómo funciona la mayoría? Mirá, así está funcionando la democracia, loco. Esto está todo mal, chabón. ¿Entendés? Está todo mal, loco. Mirá, acá estamos contra la mano de Córdoba. Vos no te perjudica, loco. Pero perjudica a mi hijo. También te perjudica. Vos no pagas el colectivo, chabón. Vos tampoco, vos tampoco, vos tampoco, loco. Por eso es fácil estar del otro lado de la valla. Hay gente que cuenta de justo las monedas para comer, chabón. Eso, loco. Y acá no hay violencia ni nada de eso, loco. Si ustedes no nos dejan pasar, nosotros vamos a pasar porque es nuestro derecho. Porque es nuestro derecho. Por eso vamos a pasar, loco.